Nuevamente lo hacen Wisin y Yandel y colocan esta canción número uno en los billboards es el dúo de música que más canciones ha puesto número uno en la historia de la música urbana, así que felicidades para Wisin y Yandel y en esta ocasión lo hacen con el king de la bachata Romeo Santos así que estos tigres siguen todavía rompiendo récords, más de 14, 13 canciones colocadas número uno en la lista de los billboards les de aquí vamos a hablar acerca de el post que demuestra la grandeza del alfa y la humildad entreganme instagram que ahí está la yo subí esta mañana este post lo repostee y lo puse en mi cuenta y le podría decir yo ahora mismo el post más grande que ha publicado el alfa en instagram oigan lo que puso oigan bien, oigan bien todo el que dijo que no tengo talento imagen ni manejo para salir del país hoy día dice yo sabía que él llegaría lejos él pensando que no vi todo lo malo que dijo de mí hace un tiempo atrás hoy le doy la mano y lo abrazo sin maldad porque por él decir no podía si di lo mejor de mí para sobrepasar los límites y subir más alto de la cuenta o sea que lo que tú pensabas que era malo para mí fue muy bueno para superarme no sabía que era tan fuerte hasta que mi única opción era tirar para para adelante no guardes maldad en tu corazón ese lugar mejor llénalo de amor y pone ahí lo más lindo de la casa desde que nací en hashtag o sea que es el post para mí más grande que ha puesto el alfa porque él mismo dice refiriéndose a las personas que lo descalificaban cuando inició en esto de la música que hoy en día son los que dicen yo lo dije yo aposté a ti y en vez de él quizás guardar un rencor más bien dice que les da las gracias por ellos verá instarlo y gracias a que decían que no era posible él demostró que sí o sea que el alfa el jefe ha madurado mucho en su carrera sobre todo se muestra una persona que la vida le ha cambiado y que sobre todo con el éxito que ha tenido se encuentra muy muy aterrizado yo entiendo de que al nivel que está el alfa para si se habla de artistas que tienen aire él no está en esa línea porque si fuera por pegada por sonido y demás él pudiera pero qué bueno que se mantiene bajo perfil y que ha cambiado muchas cosas y él mismo admite que lograr y codearse con grandes artistas le ha cambiado la mentalidad y lo ha le ha hecho ser una persona de bien en la sociedad y en el entorno musical quizás a colaborar con gente que en el pasado le cerró una puerta y por eso digo que es el post más grande que el alfa ha hecho en su carrera él mismo pregunta en otra foto que si quieren música nueva que debería lanzar el alfa al día de hoy un trap un dembow o un reggaetón ustedes que creen de las colaboraciones que él tiene guardada tiene colaboración con Yandel tiene colaboración con Pitbull con Tito el Bambino trap dembow o reggaetón del alfa que ustedes anhelan que tiren nuevo para la calle recuerden que lo más reciente fue con los Pepe el jalapeño que es un dembow sabroso que anhelas escuchar en la calle del alfa el jefe 809-566-1045 en breve viene la terapia urbana así que quien tiene situación va llamando en breve saludos Miguel Ángel niño en la como tú estás Miguel Ángel estamos bien hermano tú tienes deseo de escuchar en la calle del alfa el que mira una cosa es el deseo que uno tenga y otra cosa es lo que él sea fuerte si porque yo puedo querer escuchar un trap pero si el trap no es un éxito él pregunta o sea él dice quieren trap reggaetón o dembow que tú quieres un dembow mejor un dembow ok buenas el homie 104.5 adelante quiere reggaetón trap o dembow bueno ya vamos a variar el plato vamos a un a un yandel a ver que nos trae un reggaetón a ver con que viene él si viene con un dembow sabroso si viene con reggaetón o vamos a ver que pero tú prefieres reggaetón o dembow cual tú escogerías no vámonos a reggaetón a ver esa faceta de él ahí a ver como lo hace gracias buenas tardes el alfa pregunta en su instagram que quieres dembow trap o reggaetón hello siempre nunca que es lo que mi hermano luis pedro mena 21 pedro mena como tú estás tranquilo mi hermanito que quieres tú dembow trap o reggaetón un flow variado ok bueno el supuestamente la canción con yandel viene en un reggaetón dicen porque no ha sido lanzada pero viene fusionada dembow con reggaetón hello hello que lo que lo incorporan el flow en la casa flow tú que quieres reggaetón dembow o trap oye yo quisiera yo en particular yo que él monte a yandel y a pibul en un dembow porque ellos fácilmente pueden hacer un reggaetón cualquiera esa es la faceta de yandel por ejemplo es lo que te digo pero si el alfa logra montar a esa gente en un dembow eso va a ser el final pero el primero palanza tú quieres hacer un dembow sabroso claro un dembow picantísimo tú sabes gracias hello en serio en serio loco dale los vecinos están quitados contigo que los dejes comer no no dale van de esa gente que están gastando gasolina y combustible ahí en esa planta tú que quieres dembow trap o reggaetón oye yo vengo de 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 aquello tiempo escuchando el lápiz trabajando de rap pero un trap si a ver como se siente en esa línea el alfa en trap duro ya le has hecho unos anteriores como lo que yo diga eso es un trap hello suyo personal adelante la para de la tarde llamo el rey el la para ahora el papá gracias mi brother dame tu opinión mío yo quisiera como escucharme al alfa por ahí en un radio eso que hace el lápiz no podíamos llevarlo entonces a un trap medio fusionado y ojalá yo que ese espíritu ni traje traje la vibra bueno no te imaginas no te imaginas hello buenas la dejo caer me quedan dos llamadas que voy rápido a la terapia urbana 566 1045 la emisora del pueblo